Estamos de regreso en Fuete. Ya estamos de vuelta en Fuete. Estamos platicando de Monotones, una creación de Frederick Ashton inspirada en la música de Eric Satie. Estábamos hablando de Monotones 2. Según una crítica británica, lo vio en su momento Arlene Crouch, la continuidad de las líneas de esta coreografía se podría traducir como la de un dibujante cuya pluma nunca se despega del papel. Y así vemos desarrollarse estos tres bailarines en sus movimientos nunca paran. Y en otro de los momentos que nos llevan ya a concluir esta segunda sección, los tres bailarines se van acercando hacia un grupo muy apretado, así como un enjambre. Y después se extienden y se toman de los hombros y cada quien tiene sus brazos en los hombros del otro, así van los tres, ella en medio. Y van caminando lentamente, ejecutando simultáneamente un rond de jam, que es deslizar el pie de adelante hacia el lado, sin despegar nunca la punta del pie del piso. Y en un momento ya para concluir esta pieza, la mujer está en medio, los hombres están separados de ella a los lados, caminan lentamente los dos hacia ella, como atraídos otra vez por esta energía que los une. Y forman una diagonal con ella adelante, los dos hombres atrás, cada uno de ellos se va tomando de los hombros, como haciendo una cadena, y van avanzando lentamente haciendo rond de jam, es decir, el pie se desliza suavemente al frente, a un lado y atrás, sin despegar nunca la punta del pie. Hasta que la mujer lentamente ofrece sus manos abiertas hacia el frente y todos echan su torso hacia atrás y ahí las luces se apagan, se van atenuando y pues nos quedamos con una sensación de como si esta danza pudiera seguir y seguir y seguir. Vamos a escuchar otra vez entonces a la orquesta del Royal Opera House, dirigida por Emmanuel Plazon, interpretando la música que corresponde a Monodons II de Frederic Ashton, son las tres gimnopedis de Eric Satie. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.